Se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar, su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo tú puedes contar y todos unidos vamos a ganar. Canta, conmigo canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos trapar. Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar, yo estaré, tú estarás. Y nunca nos podrán callar, no nos va a quitar la esperanza de vivir. En un mundo sin temor, donde podés ser feliz. Amigo, conmigo tú puedes contar y todos unidos vamos a ganar. Canta, conmigo canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos trapar. Hoy estamos aquí, te queremos trapar. Hoy estamos aquí, te queremos cantar. El mundo quiere estar en paz. Canta, conmigo canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz. 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 Y todos unidos vamos a ganar Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá